Música Hola amigos de Perfiles, hoy día nos encontramos con una gran bolivolista de la Universidad San Martín y de la selección peruana de volei, estamos hablando de Ángela Leiva Hola Ángela, bienvenida a Perfiles Hola, que tal, un gusto Con el tremendo palmarés que tienes y has pasado por todas las selecciones de Perú uno no podría creer que solo tienes 20 años Sí, en realidad ni yo lo creo a veces cuando me preguntan, ¿cuántos años tienes? yo me equivoco y digo que 18 en realidad el tiempo pasa súper rápido pero siempre estás satisfecha por lo que haces y por lo que va pasando cada año y día a día Y con todo este tiempo que llevas en el volei la gente se pregunta, ¿cuánto tiempo ya llevas en este deporte? En este deporte, a ver, yo vengo jugando desde los 11 años cuando comencé en el club Jaxus en realidad antes no sabía qué era el volei, no sabía cómo se jugaba y eso mucho antes yo jugaba básquet pero en realidad el volei ahora es lo que más amo, ¿no? Yo comencé a los 11 años y hasta ahorita sigo aprendiendo cosas nuevas uno nunca termina de aprender, ¿no? Desde el 2011 participaste en un zoo americano en Uruguay donde se le ganó a Brasil después de mucho tiempo Sí Algo muy recordado Sí, en realidad fue uno de mis primeros viajes con el profesor Terrones A ver, los nervios eran gigantes porque sabía que me iba a enfrentar equipos como Brasil equipos como Colombia equipos en los cuales el volei es top, ¿no? Entonces, sabía que el día que llegara para jugar contra Brasil iba a ser complicado, difícil pero nada, era imposible, ¿no? Poder ganarle a este equipo, además sentir la felicidad de poder, este, no sé, campeonar sacar una medalla o de repente un premio individual, ¿no? En el 2012, ya pasando el tiempo, la gente se preguntaba qué esperábamos de la selección sub-20 y sub-18 que en solo dos meses hicieron historia en el 2012 Sí, después de esto se nos vino también sudamericanos, mundiales con Natalia También está el mundial que tuvimos en Tailandia lo cual nunca me voy a olvidar y siempre estoy recordando a pesar del momento, de la circunstancia y de repente el no poder tener una medalla nos pone triste, pero saber que al nivel que podemos llegar, ¿no? Podemos estar entre uno de los mejores del mundo entonces mi mentalidad siempre está en ganadora, ¿no? Y sí, y justo que menciones este mundial del 2003 en Tailandia en un lugar totalmente desconocido, lejano de casa donde incluso hinchas peruanos, había pocos, pero habían Sí, se levantaban súper temprano y por eso tengo que agradecer a todas las personas a todo el Perú, en realidad, por ver cada partida de nosotras por estar con nosotras en cada momento, en momentos difíciles, en momentos de felicidad y por eso estoy súper contenta, porque sabemos que el Perú se caracteriza por un equipo guerrero que siempre lucha hasta el final y eso es lo más importante, ¿no? Nosotros detrás de la pantalla alguna vez nos preguntamos si había sido el pico de rendimiento 2013, pero siguió 2014, 2015, el año pasado incluso este año y sabemos que vas a seguir creciendo Sí, yo sé que voy a seguir creciendo, sé que le voy a poner todo de mí para poder seguir siendo buena deportista, ¿no? Profesionalmente, mis objetivos para más adelante son muy grandes de repente siempre le estoy pidiendo a Dios que me ayude que me dé fuerzas para poder seguir, porque esto no es fácil no solo en un deportista, sino personas también en las cuales son personas normales que trabajan de repente tener un sueño no es fácil y cumplirlo mucho menos entonces, para todas las chicas que hacen ese deporte es complicado porque sabemos que a veces lo económico no llega no llega y nada, nosotras tenemos que estar siempre de pie y fuertes, ¿no? Tú juegas en la Universidad San Martín, que son tricampeonas y bueno, en los últimos años San Martín, tú escuchas en el volei y sabes que es un equipo que va a dar pelea hasta el final eso habla muy bien del trabajo que viene haciendo el club en los últimos años A ver, sí, en realidad la San Martín en sí, antes se llamaba Camino de Vida solo cambió de nombre y poco a poco fue cambiando de jugadoras lo cual ahora estoy súper orgullosa porque es uno de los mejores equipos lo cual tengo que agradecer al entrenador que tengo por la oportunidad que me da por el día a día, por los entrenamientos por sacarme la mugre por enseñarme a no solo ser buena deportista sino buena persona a seguir esforzándome, ¿no? Claro, y tú hablabas de que San Martín hoy en día ya no es solo fuerte en el Perú sino también internacionalmente Exacto, internacionalmente ya cuando se enfrenta por ejemplo en el último sudamericano que hemos tenido las cosas salieron súper bien Juan Diego está súper contento con nosotras porque el nivel de nosotros ha mejorado hemos aprendido cosas nuevas se realizó lo que hacíamos en cada entrenamiento las cosas salieron súper bien y nosotras sabemos en el nivel que podemos estar Queda una espinita de dos años seguidos participando y tan cerca Sí, tan cerca Yo sé que estamos tan cerca de de repente ganarle un set a un equipo brasilero o de repente dos sets o ganarle el partido nada es imposible pero sabemos que nos enfrentamos a equipos que son top equipos con jugadoras que han participado de olimpiadas entonces sabemos a los monstruos que nos enfrentamos no es fácil y sabemos el nivel que tiene Brasil entonces nosotras vamos con la expectativa de poder ganar un set de poder complicarle al rival y estábamos ahí pisando los talones Y ya para ir acabando tus nuevas expectativas con respecto a este entrenador que acaba de llegar a Luis Omar de Moura que acaba de llegar a la selección ¿Estás feliz? ¿Es un nuevo proceso? Es un nuevo proceso es un nuevo entrenador son nuevas cosas que nosotras vamos a aprender sé que el entrenador nuevo que va a llegar es muy buena persona muy buen entrenador el nivel que él tiene es muy bueno entonces nos va a ayudar y nos va a enseñar cosas nuevas de repente técnicas nuevas jugadas nuevas cosas nuevas no solo como deportistas sino como personas también espero que podamos aprender cosas de él y a ver cómo nos va para más adelante Y por último ¿Qué expectativas tienes desde lo deportivo y lo personal para este año? A ver mis expectativas para más adelante seguir mejorando poder ayudar a mi familia y solo le pido a Dios que me siga dando salud y que me mantenga bien y no físicamente Bueno Ángela muchas gracias por darnos un cachito de tu tiempo Y ya está gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!